¡Gracias! Gracias a todos por su agradecimiento a Casa América, a la editorial de Anagrama, la oportunidad de estar aquí con Pablo Villalobos y con Alejandra Costamaña para compartir esta presentación. Mi función aquí es más como lectora privilegiada, más que como académica. Voy a presentar a mis compañeros de mesa, aunque obviamente son sobradamente conocidos. Juan Pablo Villalobos fue, como bien sabemos, ya premio grande de novela en el año 2016 por No voy a pedirle a nadie que me crea y formó parte también del jurado de este año, del sistema del tacto, en el que el sistema del tacto quedó finalista. Y su último libro es el ensayo, también publicado en Anagrama, Yo tuve un sueño, el viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos, que de alguna manera, para mí, y eso ya lo hablaré yo quizás al final, tiene algo que ver con la novela de Alejandra en cuanto al tema de la migración, al tema de la infancia también, de ser cruzar fronteras. En cuanto a Alejandra Costamaña, bueno, ya es una escritora sobradamente conocida en Chile, con una gran trayectoria de más de 20 años. Su primera novela en voz baja es del año 96 y posteriormente apareció en algunas antologías, también en España, en la emblemática Líneas Aéreas, que es del año 99. Pero yo creo que va a ser a partir del sistema del tacto que vamos a tener la oportunidad en España de tener el resto de novelas que configuran su larga trayectoria a nuestra disposición. Entre sus novelas, voy a citar rápidamente, tenemos Ciudadano en retiro, Cansado ya del sol, Dile que no estoy, y ahora el sistema del tacto. Y también quisiera destacar, sobre todo su trabajo como cuentista, esa distancia corta, poética, que yo creo que también está ahí en sus novelas, desde luego, está en el sistema del tacto, ese susurro, ese contar desde el oculto, desde el secreto, como en voz baja, en esa primera novela, esos cuentos recopilados, por ejemplo, en Malas Noches, en Últimos Fuegos, en animales domésticos, aquí una vez un pájaro o imposible salir de la tierra. También ha destacado como periodista y cronista, se han recopilado esos textos en cruce de peatones en la colección de la editorial de la Universidad Diego Portales, donde además es también profesora de escritura creativa, y sobre este tema también me gustaría preguntarle al final. Lo que vamos a hacer va a ser, voy a contar un poquito de la novela, luego le voy a pasar la palabra a Popal para que inicie este diálogo, y bueno, en algún momento también Alejandra va a leer algún fragmento, porque yo creo que vale la pena también escucharlo para hacernos, una idea de ese tono, ese tono, como decíamos, del susurro. Entrando pues ya en el sistema del tacto, yo creo que en un primer momento lo que destaca, sobre todo, es algo más que lo que se cuenta, y que lo que se cuenta es cómo se cuenta. Yo creo que cualquiera que de repente agarre el libro va... Gracias, mamá, de repente me desapareció, ¿no? De repente yo creo que lo que va a destacar, no lo hago, lo que va a destacar, no sé si se va a apreciar, pero son de repente las fotografías, también las cartas, una carta manuscrita, va a aparecer también una serie de textos dactilografiados, metanografiados, esos fragmentos, que de alguna manera, a pesar de esa fragmentariedad, tienen desde luego una unidad, como si fuera un puzzle, como si fuera un rompecabezas, como si fuera un poco un juego de raúdic emocional, ¿no? Porque todo acaba encajando, de alguna manera, en este modo, ¿no? Aparte también otros textos, ya hablaremos también de esas novelas de terror, de serie B, no, de serie Z, ya directamente, ¿no? Serían todos esos textos de los que se va apropiando, esas imágenes de las que se va apropiando todos estos materiales. En cuanto a la historia, parte de un viaje, parte del viaje de la protagonista, una joven chilena, Anya Coletti, al pueblo de origen de sus padres, en Campana, en Argentina, para acompañar en sus últimos días, y enterrar finalmente, a su tío Agustín Coletti. Y, a partir de ese viaje, recuerda también otros viajes, recuerda el pasado, recuerda otros veranos, pero sobre todo, recuerda un verano particular del año 78, durante una crisis, como veremos, política, entre Chile y Argentina, la crisis del Viguer, en medio de ambas lutaduras. Y veremos también esas relaciones, no solo con el tío fallecido, sino con la madre de este, Nélida, rasterrada, arrancada de su Italia natal, y de todo lo que fue anteriormente, para acabar concretiéndose en lo que se convertirá, prácticamente, pues, como una muerte en vida, una presencia fantasmagórica, una sombra, de algún modo. Yo creo que está muy presente también el juego de los dobles, el juego de los dobles, que se multiplica, las iniciales compartidas de varios personajes, como una advertencia para, también, junto con ello, el destino de ese personaje, Nélida, como una advertencia para tomar las riendas de ese propio destino, o de Anélia Coletti, esos espejos, de alguna manera. Como anticipaba, el eje principal es el del desplazamiento, el de la migración, repetida, reduplicada, en distintas generaciones, en distintos personajes, y es a partir de ese viaje, de ese cruce de zanderas, que se cuestiona, precisamente, qué significa o qué implica la identidad. No solo la individual, en el personaje de Anélia Coletti, sino también la colectiva, y la supuestamente nacional. Entonces, sí, nos hemos podido hacer un poquito una idea, sin hacer spoilers, sin romper ese misterio que está también ahí presente. Y, sin más, le paso a la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias, señor. Buenas tardes. Bueno, creo que estamos a salvo de spoilers, no porque me parece que es una novela en la que no importa, como decías al inicio, quizás tanto lo que pasa, no importa si de pronto hicimos algo sobre el desenlace, quizás, porque eso no es lo importante. Coincido contigo en que lo importante es el cómo se cuenta. Y, efectivamente, hay un aspecto de la materialidad de la escritura, cambios de tipografía, de producción de cartas, de ejercicios de la filografía, etc., que resulta atractivo, incluso visualmente, pero que hay que decir que, en el caso del manuscrito con el que el curado valoró el premio, no incluía las fotografías. Y esto lo digo porque hay una lectura distinta de esta novela, con fotografías y sin fotografías. Recuerdo que cuando leí el manuscrito, que además venía como pseudónimo, a Torrente, primero tenía la duda de si este era un escritor chileno o argentino, que la novela transcurre entre estos dos mundos, y las huellas lingüísticas tampoco son tan evidentes, para mí, al menos, como mexicano, no me quedaba tan claro si era un narrador argentino o chileno. Y después, cuando he leído ahora la novela, con las fotografías, me ha parecido, evidentemente, que había una cuestión muy profunda en términos autobiográficos. Es decir, uno siempre sabe que los escritores cuidamos con autobiográfico, pero no a este nivel. Entonces, me gustaría quizás que empezaras contándonos el origen de esta novela, esas coincidencias entre Ania Coletti y Alejandra Costamaya, donde también hay unos guiños de lo que podría ser autobiográfico, cuando menos autodiccional, y la confesión que nos hiciste hace poco, de que realmente, en algún momento, el personaje de la novela se llamaba como tú. Bueno, primero, muchísimas gracias a Juan Colonia, por haber aceptado estar en esta conversación, en este bautizo, este primer bautizo del libro. Muchísimas gracias a Jorge Ralda, Silvia Cicelis, editores, bueno, a Lali, también, una de las primeras lectoras. Gracias a todo el equipo, también, de Anagrama, que ha sido fabuloso estar en estas primeras semanas, ya, meses de trabajo juntos. Gracias a la biblioteca, esta hermosa biblioteca, por lo que nos acogí a nosotros acá. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por estar acá. Estoy muy contenta, además, de publicar esta novela, de estar con esta novela acá. Esta novela que me ha traído a mí, de un lado a lo que es el charco, ahora, y de una novela que, además, ha viajado en barco, desde Europa a América, también en barco, tal como viajaron estos personajes, que no sé si eso estaba tan explícito en la sinopsis que hacía, pero que es muy relevante esos desplazamientos que se hacían, entonces, de comienzos del siglo XX, justamente en estos barcos donde se viajaba hacia un destino y un futuro incierto. y un futuro que, a veces, no tenía retorno. Entonces, bueno, para responder un poco a esa pregunta, sí, originalmente, sincerando absolutamente las cosas, algo no tan usual en las presentaciones, pero el personaje se llamó mucho tiempo Alejandra Costamaña, y no había con él. y trabajé un poco con esa idea porque, originalmente, antes de que apareciera incluso el personaje de Alejandra Costamaña, que luego fue Ania Coletti, yo quería contar esta historia sin ficción. quería contar la historia de este flujo de migrante en que había muchos miembros de mi familia, que estaban en mi origen, en el árbol genealógico, y que siempre me parecía un poco un misterio, no solamente cuál había sido su historia, por qué se habían ido, sino más bien, qué habían perdido al hacer este traslado, y cómo había sido la operación de dejar de ser el mismo para convertirse en otro en el lugar de destino. Entonces, me intrigaba mucho este origen del que tampoco había mucha información en la familia. O sea, los primeros migrantes que fueron en 1910, que fueron mis bisabuelos, se van del Piamonte, llegan a Campana, que es un pueblito muy chico, además en Argentina, no llegan a Buenos Aires, no llegan, digamos, de la capital a la capital, sino de la periferia a la periferia, y ya no retornan. Y luego se pierden absolutamente todas las conexiones con sus parientes. Se mueren todos estos personajes y quedan solamente las huellas, las cicatrices, los restos, pero no hay mayor información. Entonces, en algún momento empiezo a recopilar todo esto. Viajé, por supuesto, a este pueblo, finalmente logré dar alguna ramita que quedaba de esta parentela, pero aparece otro personaje que fue muy relevante, que obedece a una segunda o la migratoria, que es el personaje de la tía abuela, media milano, que es la figura que está en la portada, finalmente. Y este personaje es el que sí me seduce mucho más para trabajar. Ahí empieza a armarse ya una historia que empieza a tomar algunos reventes ficticios, justamente porque era muy imposible construir su historia tal como había sido. Este personaje es enviado a Argentina en el año 1949, hasta después de que acaba la guerra, y la envían en una situación que está rodeada de secretos. Ella era una mujer muy adelantada para la época, un mecanógrafa, hablaba tres idiomas, tenía un novio, tenía pretendientes, y de pronto la envían, el padre la sube al barco sin pasaje de vuelta y además la envía ya comprometida con mi tío abuelo, que era su primo además, para que se hagan familia con él. Y ella se entrega a esta situación, que fue algo que a mí desde niña me intrigaba mucho. ¿Por qué se había entregado esta mujer a esta situación? Bueno, cuando fui intentando reconstruir esa historia me di cuenta que había muchas zonas de silencio, muchos vacíos que era imposible poder indagar 100% en ellos. Había muchos rumores que tenían que ver con la guerra, sin duda, con episodios de abuso o de violencias que no estaban del todo dichas. Y bueno, frente justamente a esa ausencia de material o a esa historia que se resistía a ser contada, a ese pasado que se resistía a ser contado, me pareció que había que aprovechar justamente esas resistencias para usarlas como un recurso y no pretender que todos esos materiales que luego fueron apareciendo, las cartas de ella, la fotografía, sus pasaportes, sus notas de los estudios, recortes de diario que aparecían en episodios muy extraños que hablaban, por ejemplo, de una violación, pero que nada estaba vinculado a 100%, finalmente yo pensé que no sé si me interesaba tanto construir la historia tal como había sido, sino como pudo haber sido. Y en ese pudo haber sido entran muchas posibilidades que se acercan a la ficción. De alguna forma la ficción es eso, es escarbar en posibilidades. ¿Qué hubiera pasado si esta alternativa hubiera pasado si esta otra? Y me pareció que entonces no la idea de reconstituir el pasado, de reconstruirlo, sino más bien de dislocar el presente era lo que se me volvía más atractivo. Y en ese sentido también hacer algún nexo con alguna resonancia con el presente. Me pareció que esta historia es una historia que hoy nos hace mucha, es muy significativa en tiempos también de herrancias, migrancias y traslados múltiples y desarraigos múltiples. Y así entonces fue surgiendo también la historia del presente. Que es esta historia de Anya, un personaje que finalmente también experimenta ciertos desarraigos desde otro lugar. Desde lugares que a lo mejor tienen que ver con zonas de no sentirse parte de una forma de concebir la familia, el funcionamiento en un sistema productivo, el funcionamiento en un sistema de un orden ideológico y entonces me fui dando cuenta que estos personajes se me cruzaban en el tiempo, en el espacio, en la memoria y en la ficción, que había muchos más cruces que el mero cruce geográfico que originalmente fue la base. ahora que dices esto del personaje de Mélida, como comentaba antes, yo creo que hay un espejo con Anya, un reflejo de ese pasado y de este presente. Yo creo que aparte esa portada también es muy explícita, esa imagen de este personaje que además tiene como influencias esas resonancias también en la actualidad en cuanto a ese destino que le está de alguna manera marcado, le está siendo marcado y esas posibilidades que ella finalmente no toma. Y ese momento también yo creo decisivo en el que el personaje de Anya sí que tiene que tomar decisiones. Ayer comentábamos en el encuentro que estuvimos en la Lucena Artelana también cómo este personaje aparte de esa vinculación familiar tenía también como ecos literarios. Recordaba o a mí coincidimos que así era. Recordaba por ejemplo a la mate de Toto en la tradición de Rita Hayworth de Manuel Puig esa mujer también formada farmacéutica que podía tener un destino u otro y que de repente está en medio de la pampa y que de repente se exhiere abocada a un vacío que la lleva incluso pues a un estado digamos de desasimiento o de allanación. Sí, bueno, claro y a mí me hace mucho sentido que haga esa vinculación que no resulta tan evidente en la primera lectura con Manuel Puig pero que para mí es sumamente relevante por lo que mencionas pero también porque me parece que hay una oralidad que es muy muy relevante en la novela. Estos personajes de alguna forma también buscan un arraigo en la palabra en el silencio incluso y entonces para mí era muy relevante poder reproducir esas hablas que son hablas desabairadas también. Son hablas que se vuelven periféricas y que de alguna forma frente a un léxico que es el léxico que se lee que es el léxico ordenado ella es profesora de lenguaje de un colegio y siempre se le está exigiendo formar seres rectos y a ella le encanta la rata ella tiene una fascinación por la rata justamente entonces le parece mucho más atractivo no sé pensar en palabras en los errores de los alumnos cuando por ejemplo escriben lumbrí en vez de lombriz ¿cómo no va a ser más lindo lumbrí? todo lo que sugiere ese sonido y así con muchas cosas ¿no? dientista en vez de dentista si en realidad son los dientes los que dicen entonces hay un asunto de ellos con un juego con el lenguaje con las palabras con los sonidos con la oralidad que acerca el habla hablada la de la escrita que me parece que hace muchas resonancias también con en ese sentido en esa oralidad también has hablado o sea hablado ya aquí varias veces de silencio de rumores de una voz baja y a mí me parece que una de las cosas relevantes de la novela sucede técnicamente es decir es el manejo del elixir es decir lo que no se cuenta esos silencios están constituyen realmente una parte importantísima de la historia esta es una novela hecha de fragmentos se podría decir que está hecha de una combinación de escenas y unas escenas que son casi estáticas que son como fotografías fotografías color sepia que son tanto amarillentas borrosas quizás y de otros fragmentos que vienen de descripciones de libros de estas novelitas de terror baratas transcripciones de ejercicios lactilográficos cartas pero es quizás más importante lo que no se cuenta que es lo que el lector va construyendo en esos vacíos que lo que se cuenta yo quiero decir que esta historia un novelista costumbrista la coge y hace una novela de 600 páginas 800 800 así que hace aquí hay 180 páginas muy bien aprovechadas muy efectivas en términos de eficacia narrativa digamos y me parece que insistiendo en esa idea de lo que no se puede contar aquello a lo que no llegamos y ahí es donde hay transición pero también de la manera muy oblicua es decir todos esos grandes eventos históricos la guerra mundial que produce indirectamente o posteriormente la migración de Nélida el telón de fondo de las dictaduras en Chile y en Argentina el conflicto armado entre Chile y Argentina etcétera son lesionados como muy de paso esos grandes hechos históricos pero si son vitales para las historias íntimas que nos están contando bueno yo creo que tal vez eso ha sido toda una constante desde mi primera novela cuyo título no es casual en voz baja y después me han seguido otros títulos como Cansado ya del sol que de alguna forma también abre de ciertos pasos de intimidad no sé Dile que no estoy también bueno sí parece que hay algo que debería analizarlo más pero pero o no pero hay una frase que también ayer la decía porque me gusta mucho y creo que viene muy al caño de Citatla de Chejo que él decía en una carta a un amigo le hablaba le decía un poco una crítica de algún libro y decía lo que pasa es que yo quiero una obra de teatro en que la gente entre juegue a las cartas y la vida sea igual de la misma rutina que en la vida cotidiana y decía la gente está almorzando almorzando nada más y entre tanto guaja su felicidad o se demorona su vida y ahí es donde yo creo que está justamente el arte de elipsis mientras está pasando todo esto que está almorzando la superficie en realidad se está demoronando la vida o está guajando la felicidad entonces en esa ese intercanto esa línea es donde a mí me interesa realmente indagar la escritura que es de esa zona de lo no dicho de lo sugerido de lo no explicitado de la entre línea y yo diría que en el proceso de escritura de esta novela probablemente esas páginas costumbristas que tú decías 600 o 800 páginas están en mi computador o sea y hay muchísimo muchísimo material pero yo creo que para mí el trabajo tal vez es es distinto no sé a otros escritores me pasa que expanden a mí me pasa que comprimo y comprimo porque me parece que encontrar la palabra precisa el adjetivo adecuado la imagen o la respiración que estoy mascullando en mi cabeza es el gran gran desafío lo demás es palabrería y ahí dice que los escritores son como pintores no hayan capas y otros son como escultores van quitando entonces no es un escultor no sé si siempre lo fue sí siempre lo fue de hecho con mi primera novela en Moffatman después de 17 años en algún momento me propusieron reeditarla y yo me la llevé a la casa para volver a leer después de todo ese tiempo y el editor me quería matar pero lo que salió de ahí fue un cuento está publicado fue un cuento había una vez un par de dioses y así que como Bolaño por ejemplo de un capítulo de una de la literatura nazi de repente extraía dice Ramírez Gózmán el enzame que estaría distante o y ves Abureto tú llevabas a cabo un proceso inverso no de explosión sino de implosión no realmente pero al mismo tiempo me parece que hay algo ahí que también lo hablábamos ayer de hacer convivir en distintos contextos en distintas situaciones a personajes o escenas momentos que han ocurrido que han ocurrido en otros libros pensar en la posibilidad de que los personajes secundarios tengan también un protagonismo el nano nunca se acostumbra por ejemplo aparece también campana aparece el espacio yo un poco en relación a lo que estaba comentando ahora Juan Pablo creo que también tiene un papel estructural importante esos ejercicios de artilográficos que tienen que ver también con el título el título de la novela El sistema del tacto que explicas en un momento también clave de la novela y que a veces bueno que parece sugerir esos ejercicios donde de repente hay no sé cuántas veces y con erratas en la mayoría de los casos palabras como hijos campana saña viajantes bandera son una serie de palabras clave para la novela y ese como ejercicio de mecanografiar que lleva a cabo ese otro personaje en la sombra que es Agustín ese otro hace como vivíamos con las mismas iniciales de Annie Antoletti su tío que de alguna manera parece como que quisiera aprender a vivir mecanografiando es decir ese aprender a vivir o a ese a esa escritura intuitiva para lograr también esa intuición en una vida que se le hace realmente difícil en ese pequeño espacio que es que está ¿no? ¿podrías explicar un poquito más el título? Sí bueno estaba recordando ahora que por supuesto este manuscrito tuvo muchos años y tuvo muchos nombres muchos títulos recuerdo que uno de los primeros que era era un título de trabajo pero orientado en ningún sentido era la novela de Nélida porque exactamente eso era lo que yo quería escribir luego en algún otro momento el título Nosotros los otros que verámos es un título muy visto muy usado pero que también daba cuenta un poco de pensar en que había algo de ese ser otro de convertirse en otro que estaba rondando y en algún momento cuando aparecieron todos estos materiales como el cuaderno de la etnografía de Agustín que es uno de los materiales que aquí deslindando las cosas entre ficción y documentos sí yo me encontré con estos cuadernos que me parecieron fabulosos que estaban fechados en el año 76 que decían además Arce en la portada o sea yo sentí que era una interpelación a mí año 76 cuando yo nací en 70 pero de todas maneras sentí que hablaba de una época que para mí era muy fresca y había algo medio terrorífico medio fantasmagórico también en estos cuadernos que ya se empezaban a morronear que eran ya reliquias pero reliquias que eran algo que quedaban como una estela en el presente extraña entonces en algún momento también ojeando una de las primeras tipografías que me encuentro aparece en una letra muy particular y aparecía en el texto era 80 palabras por minuto entonces también ese fue uno de los títulos que aparecieron que rondaron pero finalmente cuando me encuentro también con un texto en el que él explica cómo es el sistema del texto que para él es el sistema más científico que hay hasta la época porque permite no sé a partir de que tú pones los dedos en una determinada posición y entonces se produce una velocidad tal que no sé hay toda una explicación que él hace en ese apartado me pareció que era muy simbólico también de otras cosas que estaban dando vuelta ya en el texto que era cómo estos dos personajes cuando los efectos están rotos cuando todos parecen resquebrajarse puertos afuera también de intimidad y la historia parecen resquebrajarse hay algo que los sostiene parece sostenerlo con los puros dedos ¿no? como hay algo de ese sistema del tacto de tocar que parece también constituir un arraigo muy sui generis pero un arraigo y también tiene mucho que ver con las distintas connotaciones que tiene el término del tacto tener tacto como tener tino y más bien estos personajes que no tienen tacto para ser sujetos rectos como se espera como a ella le dice la profesora la directora del colegio que sea para hallarse en un sistema de convenciones también ahí el tacto operaba como en ese sentido ¿quieres que puedas leer un arraigo? ¿o para qué? ¿sí? mira ¿te hablo de preguntas? no, te hablo de, ya sale una, 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 una rápido si no después de el video ahora que hablabas del arraigo justamente pensaba en la primera lectura que tuve en aquel momento del manuscrito si yo resumiera la novela diría que es una novela sobre el desaballo y leyendo ahora su arraigo un par de frases justamente sobre lo que sucede con los que libramos y con los que dejamos de ser de un sitio y nunca acabamos de ser del otro en un momento dado dice como el par de extranjeros que nunca dejarán de ser ¿no? y después se dice ya no podían regresar ¿no? es decir esa doble condición de nunca serás de un sitio pero tampoco puedes volver ¿no? sí, eso y ahí conectando con lo que dices estos estos materiales que hay en la novela hay un manual en la novela ¿no? y hay una referencia a las enciclopedias también hay una enciclopedia y hay unas entradas de una enciclopedia entonces justamente además de esa imagen bonita de agarrarse de algo hay justamente ante ese desarraigo ante esa sensación de que el mundo ya no te pertenece y no eres de ningún lugar la necesidad de tener algo un manual una enciclopedia que te diga dónde vives y cómo debes comportarte ¿no? y los personajes evidentemente no es que lo hicieron bien un manual pero los personajes todo el tiempo están intentando inventarse también unos manuales de comportamiento propios que escapan que por supuesto escapan o contradicen los manuales que están reproducidos acá tal vez hay un dato que mezcla la ficción y el documento nuevamente la ficción y la realidad que es que hay otra generación también en la que está presente este tema del desplazamiento que es la de mis propios padres que son argentinos y que se van a Chile en los años 60 por razones políticas entonces también creo que esa pregunta por el rayarse de dónde soy qué me pertenece qué no me pertenece de alguna forma siempre me estuvo dando vuelta y bueno y justamente lo que yo quería ver ahora era algún fragmento de ese manual del inmigrante italiano que el contexto es este a comienzos de siglo del siglo XX existían estos existió efectivamente este manual del inmigrante italiano que es de 1913 y que de alguna forma se le entregaba este librito a los inmigrantes se los buscaba se los iba a buscar había unos agentes de inmigración que los instruían cómo debían comportarse cómo debían hacer todo el trayecto para ser efectivamente buenos ciudadanos y llegar con todas las de la ley pero ese contexto era bien particular porque en Argentina entre los años 1881 y 1914 más o menos sí el 1914 es muy preciso porque justamente cuando empieza la primera guerra llegó a haber cuatro millones de inmigrantes y que obedecían de alguna forma en 1895 hasta el 25% de la población muchísimo porque obedecía a una idea que estaba en la constitución incluso cuya consigna era gobernar y de alguna forma entonces bajo ese estímulo a la inmigración es que operaba todo esto pero se esperaba que esos migrantes fueran por supuesto seres rectos nuevamente seres civilizados y había por supuesto una intencionalidad ahí que tenía que ver también con una especie de operación de limpieza frente a los pisajes frente a población indígena entonces no era cualquier inmigrante bueno es un tema que queda para mucho más largo pero yo encuentro este manual del inmigrante italiano esperemos que no llegue a manos de box y haga una propuesta por favor también puedo irme a latinoamérica encontrar otros ejemplos pero mejor no mencionarlo para no convocar a los fantasmas pero este me mueve bueno que además yo le dedico este libro a una persona que quiero mucho me gusta seguir hablando al presente de ella porque bueno murió el año pasado pero sigue estando muy presente para mí que es Eben Huert que es una escritora argentina también hija de inmigrantes y que en algún momento conversando con ella de esto una mujer de ochenta y tantos años que murió el año pasado ella me dijo ah pero mira esto te puede interesar a lo mejor y esto que me puede interesar era nada menos que el manual de inmigrantes italiano en 1913 y entonces si yo lo uso como un material que está atravesando toda la novela y lo que le voy a leer un fragmentito que es donde desarrollo los hábitos del que vive en argentina cómo tiene que comportarse entonces uno cuando una banda musical entona el himno nacional todos los presentes se descubren la cabeza en señal de reverencia dos a cualquier mujer sea una dama o una lavandera se le dice habitualmente señora llamar a una dona del pueblo mujer no suena bien ya que equivale a decir hembra tres para llamar a la gente en la entrada de la casa o cuando la puerta está abierta no se golpea ni se grita se baten tres veces las palmas de las manos cuatro para llamar a un carruaje o para avisar desde lejos al conductor de un tranvía para que pare no se dice que es poco sonoro sino 5 en los cafés o en las confiterías hay siempre un lugar especial para las señoras son admitidos solo los hombres que las acompañan 6 en un café o restaurante se llama al camarero batiendo las palmas dos veces y agregando inmediatamente la llamada de mozo que quiere decir camarero no se golpea sobre la mesa o el vaso 7 en la platea de teatro y cines no está permitido ni siquiera a las mujeres llevar el sombrero puesto ya que impedía a los otros verles ser 8 no se fuma ni en los trampías ni en la plataforma el aviso está prohibido sanidad significa vietatos escutales 9 para el aviso por un policía vigilante que es también un guardia de seguridad para los casos urgentes de incendio robo herida violencia etc se silva con un pito de plomo que muchos acostumbran llevar en el bolsillo y 10 por la calle no se camina fuera de la vereda de hacerlo recibiría el calificativo de atorrante que equivale a mendigo bueno de alguna forma lo decía antes Juan Pablo yo escogí también el a.torrant como seudónimo porque claro es una palabra que se usa muy bien mucho en la Argentina torrante que eso y que viene justamente de porque en algún momento cuando se estaban haciendo la construcción de las tuberías de todo el sistema de drenaje parece que la marca de tubos era de un tal Alfred o no sé torrante entonces los tubos decían A.T.O.R.R.A.N. y ahí bajo ese puente dormían muchos mendigos y vagabundos entonces se les decía finalmente ahí están los atorrantes y se miraron siendo los atorrantes bueno toda esa historia de la lengua también de la inyección de las palabras que me pareció muy significativa para usar un comodín hablábamos antes también de esas novelas de terror y comentábamos con Pablo que en algún momento es como una novela gótica en una novela gótica están los elementos está la casa están digamos los fantasmas además y las fotografías que ella en algún momento incluso pone boca abajo para que no estén tan presentes hay todos esos elementos y claro uno si de repente busca esas novelas esos títulos existen está La herencia maldita Pánico en el paraíso y Los niños diabólicos que más allá los contenidos ya y sus títulos tienen realmente un papel muy significativo dentro dentro de la novela decíamos que es un poco como ahí reglas también tú ese juego con el lector ese juego de ilusionismo con el lector que primero busca quizás esa clave más de ese terror de esas novelas de género y de repente se encuentra con otro terror digamos peor que es ese terror de la realidad ¿no? sí bueno también el tema de lo de las novelitas que es que yo pongo sinopsis fragmentos de estas novelitas es parte también de ese vaivén entre lo real y el festicio o sea en el sentido de tomar esas novelitas que efectivamente existen esos títulos y existían estas novelitas en esos años que eran como estas especies de novelas muy masivas como porines pellados del terror y que que sí yo no solo las presencié sino que las padecí y las gocé también en su momento pero me interesaba luego hacer una operación que era tomarla y hacer con ella un otro objeto como poder hacer antefactos a partir de de estas posibles novelitas y pensar en el terror que había ahí en un plano muy distinto o sea un terror que es como esta fantasmagoría un poco absolutamente horror y que se escapa al terror real que estaba ocurriendo puertas afuera que son estas dos dictaduras que son esas secuelas de la segunda guerra que es esa esa relación con un patriotismo desatado entre Chile y Argentina donde decir chilenita no es ningún halago sino que más bien es hablar del enemigo del otro y entonces claro me interesaba esas distintas capas del terror que podían ser de alguna forma engañosas unas con otras como donde está el verdadero terror está siglos atrás con algo que ya pasó está para la vuelta de la esquina o está en estas novelas que verdaderamente son si fueran ciertas serían como un futuro horroroso que la gente cae muestra porque no puede dormir por eso son como distintos planos del horror que me parece interesante no verlas de manera 100% realista y al mismo tiempo hay una especie de atmósfera opresiva o asfixiante no hay esas dos casas dos hadas donde viven las dos familias en el campano están cerradas uno puede casi oler el moho puede ver el polvo las arañas de esas dos casas y eso no solo sucede a nivel de esos espacios cerrados y oscuros de la hora de la siesta de la hora de dormir cuando cuando Tania tiene que recurrir a los omníferos porque padece insomnio etcétera sino también de alguna manera en lo psicológico Agustino es un agúlico es decir de alguna manera está por fuera de la vida mirando observándolo todo a través de una ventana sin actuar en el mundo Mérida esta mujer que ha sido no emigrada sino tú usaste una palabra que fue trasladada o traspasada de Italia a Argentina sufre una depresión severísima está en cama sale de allí entonces los personajes también de alguna manera parecieron estáticos en estos escenarios yo lo que siento ahí es que de alguna forma ese cruce del charco o de la cordillera que para estos efectos operan como similares supone que son puentes pero al mismo tiempo se transforman también en herramientas de distanciamiento y creo que cuando están esos cruces se produce una especie de entrada a un cronotoco completamente quieto o sea se rompe el tiempo y el espacio se dislocan completamente entonces entran en una dimensión donde todo puede ser un poco parte de una pesadilla o hay una zona donde ahí si todo se desvanece un poco y me gusta un poco la analogía que haces con la fotografía porque yo creo que son todas son como fotos que están ahí quietas y que de pronto llega alguien a darle vida a sacarlas de la sepia y ponerles color y la novela en sí como es toda esa serie de documentos que Ania va encontrando en esa casa a la que accede y va desenterrando el pasado dentro de una caja que decíamos una caja donde encuentra cartas donde encuentra fotografías donde encuentra los ejercicios de la geografía podría haber encontrado esta novela y ese fue un momento yo creo que muy clave en el proceso de escritura también digo todo el tiempo está mezclado esto de cómo fue el proceso mismo creo que no es una novela metaliteraria pero que sin duda está colado en proceso sin que sea explícito porque hubo un momento en el que yo misma me encuentro con una caja donde están todos estos materiales y digo ¿qué hago con esto? esto me obliga de alguna forma a volver a algo que yo ya había renunciado que era el documento esto está lleno de documentos pero al mismo tiempo me doy cuenta que son documentos que no están ahí para contarme el pasado tan como fue o sea que finalmente esos documentos están ahí justamente para seguir deslocando el presente y para seguir cumpliendo la función de girones de trozos tal vez incluso para ordenar esta estructura del libro como si fueran muchos libros juntos dentro de un libro que a partir de cada uno de estos fragmentos pudiera surgir una historia posible entonces yo creo que finalmente era tanto el material que estaba ahí en esa caja y era tan sorprendente y tan abrumador que decidí que tenía que hacer algo con ese material pero hacer algo que no fuera lo evidente usarlo como una materialidad que de alguna forma comunica o hace leer la novela desde otro lugar pero que no la explica que en ese sentido no son fuentes son materialidades que de alguna forma van articulando estéticamente el recorrido en algunos casos en algunos de estos fragmentos de estas escenas incluso lo que se encuentra son las descripciones de fotografías que no están pero no hay veces que no están y que es como ese algo familiar intervenido hacia la ficción yo enviéndolo también aunque tienes una voz muy particular esa voz narrativa es realmente esa oralidad que tienes me acuerda es muy especial también me voy a pensar por ejemplo en el lugar sin límites de Donoso en cuanto a esa idea de ese lugar sin límites de ese infierno tan teñido de ese pueblo chico de infierno grande esa idea también de lo provincial de ese mundo pequeño que no ve todo el panorama en general que no entiende Sí, yo creo que también eso es un poco pensar en lo periférico también en el sentido de lo hegemónico la ciudad la capital como de alguna forma la que da todas las normas este manual del inmigrante italiano por ejemplo está pensado para ciudadanos para ciudadanos que van a ir a Buenos Aires van a ir al teatro las mujeres van a ir a estos bares con un acompañante pero no está pensado para el grueso de estos inmigrantes que llegaban a las provincias que finalmente eran los campesinos como bueno mismo caso de mis familiares que llegan a agrar la tierra o a poner un negocio de algo entonces como que van quedando también un poco fuera del circuito de para quién son las reglas que se están estableciendo y creo que literariamente a mí me interesa mucho ese enfoque de la orilla de la basurita de lo que quedan un poco por fuera sí yo celebro que hayas ignorado la caja creo que creo que eso es lo que hace un buen novelista es decir podría con el mejor respeto que pueda el mal novelista hubiera ido a la caja y explotado todo lo que hay en la caja analizado lo que hay en la caja transcrito lo que hay en la caja pero el gesto de novelista es saber que eso existe mirándolo con miedo y de reojo y utilizándolo para la ficción y yo diría que hay una frase sería el arte de no resolver el misterio dejarlo ir hay otro libro ahí que no es el que querías escribir un libro más cercano a la no ficción al periodismo que es como surgió tu proyecto pero es un libro que supongo que en ese momento ya no te interesaba escribir exacto o sea yo creo que hubiera sido un libro que explica muchas cosas a lo mejor un libro más no sé más sociológico pero no era la novela en la que ya estaba marcada para nada yo creo que ahí hay una clave también en los epígrafes esos dos epígrafes que son yo creo muy significativos esa fruta de María Sonia Cristóbal que dice y qué monstruosidad los antepasados puras historias para enloquecer a los niños y luego también Natalia que dice cuando somos felices nuestra fantasía tiene más fuerza cuando somos infelices actúa de modo más vivaz nuestra memoria creo que también claro es que esos dos registros de la Cristóbal y de Ibarinsburg es muy costamaño en el sentido que yo creo que ahí también hay como una afiliación porque también esta es una novela digamos de orfandad de búsqueda de padres y de hijos porque también está esa relación entre Mérida y Agustín que es una relación digamos no correspondida de Aña en su parte que es otra relación no correspondida pero sí que yo creo que está correspondida esa relación más literaria de tu búsqueda de esa familia en la que de alguna manera tú te insertas esas voces en ese tono digamos bajo de tu edad sí bueno yo creo que estuve o sea para mí Natalia Ginsburg es una de las autoras que además me ha acompañado desde siempre y desde siempre también me pareció que este libro siempre iba a estar muy emparentado con ella a pesar de que justamente tal vez Natalia Ginsburg sí hace un trabajo que si bien está sobre todo enfocado en la intimidad y en la historia en la microhistoria como uno puede ir armando también ese vínculo entre intimidad de historia con mayúsculas a partir de situaciones muy cotidianas muy conmovedoras muy de la gente que está almorzando almorzando nada más la frase que decía recién también creo que hay un trabajo que tiene más que ver sobre todo con el documento también en el fondo pero me gustaba justamente de esa cita en particular este juego que hay entre los estados de ánimo y el carácter de lo que se escribe y como entonces este vaivén también está presente acá cuando yo sentía que de repente me estaba cargando más hacia la ficción alegría y cuando el documento se hacía más presente que justamente son como los momentos tal vez más duros a pesar de que este manual termina siendo más mal que hoy uno lo lee y me parece súper gracioso pero es tremendo es tremendo lo que hay de fondo ahí y creo que con María Sonia Cristo que es alguien mucho más contemporánea más cercana a poetania conmigo me parece que hay también un trabajo con el enrarecimiento con aquello de alguna forma delirante deslocado mentalmente hablando además que me parece que se me vuelve súper atractivo y como ella también en sus libros hace también una tiene un amor muy especial por la con la ididez o sea que me parece que la celebro absolutamente pero puntualmente yo creo que necesita está también este tema de cómo los antepasados pueden ser uno los puede mirar de forma romántica pero al mismo tiempo también está lleno de alusiones que si las pensamos en el presente se nos vuelven historias de terror el tema también que nos hagan y cosuna un poco aunque sean textos muy distintos de la infancia y la migración esa historia de fondo que no vamos a revelar porque ahí es un poco bueno en el final y sin hacer spoiler porque esto no es un spoiler pero yo creo que es interesante hay una imagen que es la de la de la de la de la de la de la protagonista yo sobre reinterpretaba seguramente diciendo que esto tenía que ver con Volta con aquello de cuidar el jardín me parecía un final muy como aquella sugerencia del cándido pero tú me has contado una anécdota más bonita todavía y quizás todavía lo tienes que la voy a contar me encantaría decir que inconscientemente estuvo Volta todo el rato quedaba bien quedaba súper bien no debería estar hablando bueno sí pasó que la presentación de un libro anterior mío de cuentos que se llama Animales Domésticos uno de los presentadores fue Alejandro Sambra mi querido Alejandro Sambra además que él decía que le parecía en estos cuentos que faltaba un cuento que estaba seguro que había leído mío pero que en realidad yo no lo había escrito pero que yo debería haberlo escrito se da todas esas cuentas muy muy y la anécdotaria es la siguiente era una mujer que de noche se levanta insomne y se pone a recar el jardín y no le importa que se esté mojando las pantuflas o que lo que esté pasando porque en realidad ella está encontrando una forma de arraigo en ese recar el jardín en la madrugada bueno y en el fondo me dice como esta historia no la escribiste pero debiste haberla escrito que yo me sentí combinada a hacer a escribirlo e intenté escribir un cuento con esa situación y lo que resultó fue esa última escena de la novela que no estamos haciendo spoiler pero que sí esa última escena fue la primera que escribí así pero es muy extraño que eso lo diga verdad sí o sea fuiste hasta allí pero pero eso no te lo dije antes pero ahora sí lo cuento está también muy vinculado con nuestra historia familiar que es que mi padre me contaba que su abuelo que era hasta el hijo que había venido del Pemonte digo viejo con mucho cariño pero que había venido del Pemonte que tenía una nostalgia profunda por este lugar él no hablaba bien tampoco argentino como voy a decir que castellano en español no hablaba en argentino hablaba un poco liche que se le llama la mezcla del español con el con el Piamontés y le contaba de este lugar donde él había nacido que había un establo con una en la ladera que se veía la colina detrás y había un caballo y había un pastito que era muy especial y le describía esto que era casi una foto hablada entonces mi papá me la describía a mí de esa forma y mi papá en algún momento viajó a este lugar y vio con esa casa pero por una casualidad así que ya no es muy larga de contar pero logró dar con esa casa entonces me dice que cuando vio esa imagen me pareció ver el mismo caballo el mismo establo y que estaba ahí por siglos de siglos casi esperando y yo hice el mismo viaje cinco años más tarde y me encuentro con el mismo caballo y el mismo establo y me pareció que también ahí había una escena que tenía mucho que ver con observar esa naturaleza con sentir que había ahí también una forma de raigo con el pastito eso o sea yo en ese momento me imaginé regando el pasto de noche o sea como que ahí me hizo sentido lo que Sambra me había dicho tal vez ahí lo vinculé y creció mucho más la imagen mucho mejor que volviera bueno leo un fragmento más bueno voy a leer el primer capítulo no voy a leer que es de Ania la novela va siendo un poco en tercera persona pero va variando entre las voces de Ania que digamos es el año podría ser 2014 2015 no sé y Agustín que es del año 1978 y después están todas estas materialidades de las que hemos hablado que se va a morir le dice el padre que su primo el último pariente de su corteza que queda vivo su único primo agoniza al otro lado de la cordillera que él no puede viajar a campana dice que por favor vaya a acompañar a Agustín en la agonía que lo sustituya le pide mientras apaga el segundo cigarro de la mañana que se acepta dice el padre él compra el pasaje hoy mismo y le da dinero para sus gastos lo que necesite Ania lo necesita desde que la echaron de la escuela lo necesita mucho el dinero la estabilidad desde que empezó a pasear perros a cuidar gatos a regar plantas ajenas mientras los voladores de las casas están de viaje desde que conoció a Javier en esas andanzas no decir eso sería injusto desde que murió su madre cuando ella tenía 12 años y todavía no era una persona en regla desde que apareció la honora y el padre empezó a hablar otro idioma un idioma sin lengua ininteligible para Ania desde que apareció la honora y el padre fue perdiéndose en un mapa propio que la sacó de órbita Ania ha dejado de escuchar las palabras que brotan de la boca del padre y se ha clavado de cabeza en una nube de necesidades y urgencias escenas que llegan como traídas por el viento la primera vez que la inspectora de la escuela la llamó a su oficina y la ceremonió durante varios minutos acerca de la disciplina de la necesidad de formar seres rectos esa palabra usó rectos y Ania imaginó un ejército de niños marchando con las espaldas muy herguidas rectos de cuerpo y de espíritu rectos de habla tiesos alcohol en vez de alcohol o de alcohol vayamos a saber murmullar en vez de murmurar barbosa en vez de babosa dentista en vez de dentista o baldral en vez de quien sabe qué en el escrito del niño que puso los pelos de punta la inspectora un animal baldraba y Ania pensó en la extraña sugerencia de ese sonido un ladrido o un balido que taladran el aire a ella a decir verdad le parecían fabulosas las invenciones lingüísticas de los alumnos pensaba que las palabras tenían pliegues y estaban siempre en la frontera entre la carne y el mundo sin embargo los niños la gente en general pero los niños en particular no le gustaban demasiado si soltaba la imaginación incluso podía llegar a verlos como figuras diabólicas los niños esos niños que le tocaban como aprendices succionaban cada milímetro de su vida de todas formas no se le pasaba por la cabeza corregirlos ni coserles la boca volver rectas esas lenguas sueltas tan vivas aún sin la espuma de la adultez a veces pensaba que no tenía tacto para relacionarse con la gente que era mucho más llevadero un animal o una planta que un ser humano ella solo tenía un gato un atado de pelos de color naranja convertido en un pariente involuntario y con eso le bastaba a veces sentía que no servía para trabajar no en una escuela al menos no vigilando las conductas de los demás y estaba en otro asunto Aña no sabía dormir con el paso de los años había olvidado cómo se dormía calmosedán adormix sopiclona lo había probado todo andaba siempre cansada gustezando en medio de las conversaciones así no se podía estar a cargo de un curso hacer clases de nada tienes que cuidar tu higiene del sueño le advertían en la escuela y a ella la expresión le hacía gracia se imaginaba pasando una esponja con jabón a sus somnolencias descobillando sus pesadillas lo que Aña quería era jubilarse antes de los 40 años pero eso era imposible tal vez su futuro era cuidar casas ajenas y convertirse en el volador de turno poco a poco ir transformándose en esos otros a los que sustituían adquirir sus hábitos comer en sus puestos acariciar sus mascotas masturbarse en sus camas aprender sus conductas inventarse un manual para cada caso a Javier lo había conocido así después de pasar una noche en su departamento sola a cargo de un gato convalesciente Javier vivía a tres cuadras de distancia en un espacio minúsculo la había contactado por un aviso que ella dejó clavado con un chinche en la botillería del barrio cuido mascotas paseo perros riego plantas la llamó le dijo que era urgente que viajaba esa misma noche y no tenía quien se hiciera cargo de su gato enfermo estaba con tratamiento de antibióticos con una infección urinaria el gato le dejó las llaves con el conserje y las instrucciones de cómo darle el medicamento confianza absoluta al hombre o afecto extremo por el animal eso le gustó a Ania se despidió de su gato naranja y llegó a cuidar un gato gris que al principio ni le dio bola la miró como se vio un extraño apenas alzando la cabeza y acomodó su cuerpo lánguido en el sofá si Ania no sabía dormir en su cama menos iba a dormir en una ajena lo intentó en vano la sopicloña no hizo efecto a las 4 de la mañana se levantó y fue a acariciar al gato el animal la miró desde su misma posición en el sofá y soltó un maullido deforme no era la voz un maullido un maullido un maullido un maullido un maullido a las 5 se hizo un café a las 6 se tomó una cerveza a las 7 y media murió el antibiótico lo disolvió en agua lo metió en una jeringa le abrió la boca al gato y aplicó la dosis luego se acostó junto a él y logró quedarse dormida a las 10 y media de la mañana sintió un sonido en la cerradura de la puerta se aterró sabía que era Javier pero se aterró probablemente el insombro prolongado y los restos de hipnótico en el cuerpo la tenían espirituada Javier la saludó como si se conocieran de toda la vida y tomaron café y él habló de su trabajo en una imprenta y ella habló del despido en la escuela y la precaria indemnización de su búsqueda incierta del mal dormir de sus ganas de jubilarse hoy mismo del dinero por cuidar casas gatos perros y plantas que no era suficiente nunca era suficiente debía hacer algo dijo la carraspera del padre la trajo de vuelta repentinamente se borraron las escenas previas de su cabeza y se impuso el sonido de una voz aguardentosa se fumaron Javier y esa primera conversación en su departamento el inicio de algo ahí estaba ahora el padre en la cafetería de siempre con un tercer cigarro apagado y la expresión de dime que sí no me defraudes con el gesto de que pide un favor que el honor está convaleciente le escucha decir cree que eso ya lo ha dicho pero no está segura que él debe acompañarla acá en Santiago que encima están de visita a los hijos y a los nietos de la mujer que han venido del sur sigue el padre como en un rezo le faltó el espíritu santo nada más que ensane aunque nunca ha visto a su padre orando y santiguándose que a fin de cuentas sigue el hombre él es su marido su familia se refiere a la honora naturalmente familia y así de corregirlo ella normas mínimas de convivencia hija de qué manual de comportamiento le está hablando del padre de cualquier forma ella sospecha que esa no es la verdadera razón con la muerte de Agustín el último miembro de la tribu se termina la historia se acaba campana y al padre no le da el juego para presenciar ese final se fueron los abuelos los niños abuelos todos los parientes mayores de 60 años se termina la especie allá al otro lado queda Claudia sí pero la muchacha ya no vive en campana y por lo demás es de la nueva rama del árbol tal como ella no llega a los 40 años la verdad de las cosas piensa Aña el padre no es capaz de ver a Agustín en esa condición porque advierte ahí seguramente su propio declive ya nos vamos extinguiendo nena saca un hilo de voz el hombre para hablar y a la hija esas cinco palabras le atraviesan el vellego en ese momento sin decirlo acepta la petición si hay alguna pregunta del público está abierto por supuesto la rama de Chani bueno si no hay ninguna pregunta entonces vamos a darle a la hija para formar los libros y le daremos de nuevo Juan Pablo y Alejandra gracias aplausos aplausos